¿Qué tendrían que hacer Jokic o Giannis para conseguir el tercer MVP? Jokic para conseguir el tercer MVP es casi imposible Tendría que tener el mejor récord de la liga Promediar 30 puntos Promediar un triple doble Todo Tendrían que hacerlo todo Porque tres MVPs consecutivos solo lo ha hecho Larry Bird Giannis, con ser Giannis y que los Bucks tengan un récord bueno A menos que la narrativa apoye mucho a otro jugador que realmente está a la altura Rollo Lucas y los Mavs consiguen ser segundos del oeste o algo así Giannis es un MVP cada temporada en números Y después de dos años sin ganarlo Yo creo que lo puede ganar simplemente jugando como siempre Pero depende un poco de la competición Jokic es muy 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 difícil que lo gane Tres consecutivos no es lo mismo que tres en total Que es una locura igual